La juventud oaxaqueña es emprendedora y necesita de impulso, apoyo y asesoría, destacó el precandidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de Oaxaca de Juárez, Lenín López Nelio. Comentó que como parte de sus estrategias para lograr el desarrollo de Oaxaca, concretó un acuerdo con el Fondo Oaxaca para obtener financiamiento y también buscará el apoyo del Fondo Nacional del Emprendedor para que se puedan financiar los proyectos de las y los jóvenes oaxaqueños. Lo está gestionando SEO, que es el Consejo de Emprendedores Oaxaqueños. Son ellos quienes están instrumentando este esfuerzo y será a través de ellos, por supuesto, que habrá un administrador, habrá reglas de operación, habrá todos los mecanismos para cuidar que sea plural y que la gente pueda participar. Lo importante es que podamos constituir este fondo y que los jóvenes sepan que habrá cómo financiar estos proyectos. El objetivo es que cualquier joven materialice sus ideas con el apoyo obtenido a través del Consejo Emprendedor Oaxaqueño para que una vez que concluyan su universidad puedan autoemplearse, agregó. Las bases serán construidas por este consejo y la convocatoria se hará pública en un par de semanas. Esta propuesta pretende ayudar a las y los jóvenes de las ocho regiones del estado, por lo que el también presidente de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca espera que el gobierno federal y estatal se sumen al esfuerzo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.